Hola, yo soy Julio Robles y vivo en la Ciudad de México. Este es mi proyecto de robótica que realicé durante el curso de la UNAM, que consistió en hacer un helicóptero controlado por un circuito que se ubicó en un protoboard. Este funciona básicamente con las teclas del celular que tengo aquí, con los tonos. Al presionar la tecla 1, las helices giran en una dirección. Cuando presiono la 2, giran en la dirección contraria. Y cuando presiono la 3, se detienen. Bueno, vamos a probarlo. Bueno, acá tenemos los circuitos de mi papá y de mi hermano. Ahora sí. La 1. Podemos ver que las helices giran a la derecha y se enciende el LED número 1, que tiene un valor de 1 en el lenguaje binario. Bueno, ahora la 2. Podemos ver que las helices giran en la dirección contraria. Y, bueno, la 3. Y con la 3 se detienen. Podemos ver que van cambiando los LEDs, ya que cada uno tiene un valor distinto. El primero tiene un valor de 1, el segundo tiene un valor de 2, el tercero un valor de 4, y el cuarto un valor de 8. Y, bueno, eso fue todo.